Los 3.300 millones de pesos que fueron destinados para el proceso de la formalización laboral de los trabajadores de la salud en las diferentes entidades federativas no ha salido de la Secretaría de Salud Federal, anunció Guadalupe Pichardo Escobedo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Descentralizado de los Servicios de Salud en Michoacán, general Lázaro Cárdenas. En rueda de prensa, señaló que ese recurso quiere desviarse para una posible campaña presidencial del titular de la salud federal, José Naro Robles, indicó además que la última respuesta que obtuvieron por parte de la Secretaría de Salud Federal le señalaba que el proceso fue concluido en tres fases, realizadas en 2014, 2015 y 2016, y dando como terminada esta etapa de formalizaciones, e informándoles que el presupuesto destinado para la formalización de este año se destinaría al pago de trabajadores que fueron beneficiados con el proceso referido. En ese sentido, señaló Guadalupe Pichardo que no es correcta esa información que les fue brindada, ya que en el ejercicio fiscal 2017 está etiquetado un recurso para la cuarta etapa de formalización y la Secretaría de Salud Federal no lo quiere utilizar para lo que fue destinado. Asimismo, señaló que el próximo 3 de julio se reunirán con los líderes sindicales de varios estados para ver las acciones que realizarán en contra de la Secretaría de Salud Federal para que les entreguen el recurso que les fue destinado desde principios de año. Jessica Aguirre, respuesta.